Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes Antes que todo, quiero mandarle los saludos que les debía a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo para Andrés Mejía, otro saludo para Emerson Castillo Y el último saludo es para Ana Fuentes Estos saludos amigos se los ganaron y se los debía desde hace un video atrás Porque recuerden que yo les dije que no tenía tiempo para mandar los saludos Porque el video lo estaba grabando antes de que se subiera el video Así que aquí estoy cumpliendo con los saludos Si tú quieres amigos ganarte un saludo para el próximo video Déjamelo saber en la caja de comentarios, estaré eligiendo a tres personas para que se ganen un lindo saludo Así que amigos, sin nada más que decir, comencemos con este video Así que amigos, antes de comenzar con la primera información deportiva del día de hoy Quiero pedirle una taza de like de 850 likes en menos de 24 horas Así que todos mis panas reventando a fuego ese botón de like Sé que podemos lograr esa cifra Y el primer tema amigos, un poco triste Recuerden amigos que Brian Roche estaba teniendo una buena temporada Lastimosamente no estaban teniendo los resultados a final de temporada Ya que todo comenzó como color de rosa Que recuerden que el Nacional de Mareira estaba ganando partidos Empatando partidos importantes Pero después de los últimos 4 o 5 jornadas que empezaron Empezaron a fallar, empezaron a empatar muchísimo Y perder muchísimos partidos Y eso les ha bastado para que el Nacional de Mareira Se convierta oficialmente en el primer descendido de la primera liga de Portugal La verdad amigos, esta noticia es bastante triste para nosotros los hondureños Ya que en este equipo pertenece el hondureño Brian Roches Futbolista que la verdad tiene unos números de goles en la liga portuguesa bastante aceptables Llegaban a estas últimas 2 fechas con la necesidad de ganar ambos juegos Y en esta ocasión perdieron 0 a 3 ante Fama Licao Y los blanquineros se vieron superados por los dueños de casa Con tanto de con Ivo Rodríguez al minuto 39 Iván Jaime al minuto 77 Y Carlos Valenzuela al minuto 80 Lastimosamente este 3-0 significó el descendido oficialmente de la liga nos El segundo tema es bastante interesante amigos Sé que este tema se merece bastante like Recordemos que muchas personas estaban hablando acerca de Héctor Vargas De su salida del maratón Y es que el presidente del maratón ya lo daba por hecho Lastimosamente todavía el club O sea, no lo han hablado ciertamente real O sea, todavía tiene una cláusula de recesión Héctor Vargas para que lo despidan En el contrato todavía dice que tiene contrato vigente con el club Lastimosamente esto le va a bastar para negociar al menos Tener una temporada más con el equipo verdolaga No sé cómo estarán los aficionados Recuerden que muchos aficionados estaban alegres por esta situación Ya que Vargas realmente no dio mucho la talla para ir a competir a torneos internacionales Ya que se perdía mucho, no ganaban los partidos importantes y eso le bastó Para que una vez por todas lo hayan sacado o hayan rumorado su salida del club verdolaga No sé si esto lo hicieron para darle un pequeño susto a Vargas Para que se pongan las pilas en este torneo Y pueda dar lo mejor de sí para que el equipo verdolaga tenga los mejores resultados Ya que en el último torneo de clausura el equipo verdolaga estuvo en las últimas tablas de la liga Y eso ayudó a que la directiva y muchas personas pidieran su salida El comunicado que mandó el equipo verdolaga al respecto de esta situación de Vargas fue el siguiente Dice que el club deportivo maratón a sus aficionados y público en general Hace saber que ante las insinuaciones malintencionadas de medios de comunicación Aclaran que el profesor Héctor Vargas mantiene el contrato vigente con la institución Aquí en este pedazo del comunicado están como echándole la culpa a los medios de comunicación Cuando fueron ellos realmente los que ocasionaron este tipo de situación Los segundos dijeron que están trabajando arduamente para garantizar que nuestra institución Obtenga a corto, mediano y largo plazo los éxitos que se merece Están analizando acerca de si se queda o se va Todavía no han decidido si van a adquirir a un nuevo entrenador O van a despidir de una vez por todas a Héctor Vargas Luego dice que cualquier contratación, renovación o rescisión en general Será comunicado oficialmente por sus fuentes oficiales Así que al parecer van a esperar a ver si compran la rescisión de Vargas Para que se vaya de una vez por todas del equipo verdolaga O van a renovar su contrato aún más para extenderlo Aunque todavía tiene contrato vigente y eso no sería realmente necesario Para que Vargas continuara en sus filas Así que amigos déjenme saber en las cajas de comentarios Que opina acerca de esta situación de Héctor Vargas Ahora voy a otro tema y un tema que se merece la pena escuchar Que se merece todos los elogios Ya que Rigoberto Rivas amigos está sonando eco en toda Italia Equipos que se interesan en él Equipos donde podría jugar en la siguiente temporada Estoy muy contento por el hondureño que la verdad ha luchado En cada uno de sus partidos para ganarse esta buena Oportunidades que se le han venido lanzando En lo que va de la temporada en la Liga Italiana Así que amigos Rigoberto Rivas está más cerca que nunca de ir a la Serie A Y en esta situación el Inter de Milán está analizando bastante de cerca Prestar a Rigoberto Rivas a un equipo de la Serie A Para tenerlo en el equipo de media tabla Para que su experiencia como futbolista crezca aún más Así que tiempo atrás se conoció que hay unos clubes de la Serie A Interesados en adquirir los servicios de Rigoberto Rivas Y en esta ocasión se reveló el nombre de uno de ellos Mediante distintos reportes El atacante dureño actualmente tiene contrato vigente con el Inter de Milán Como se supone O sea todavía tiene hasta el 2023 Y el Inter es el dueño de su ficha aún Pero no tiene planes para subirlo al primer equipo todavía O al menos eso es lo que se pretende en el equipo de Milán Entonces los planes del Inter de Milán Es cederlo a un club de tabla baja en el máximo circuito de la Liga Italiana Para que su experiencia como futbolista vaya adaptándose cada vez más A ese máximo circuito italiano Y depende de lo que Rivas demuestre en cada uno de sus partidos En la primera división italiana El Inter de Milán va a analizar ciertamente Para ver si puede regresar al primer equipo del Inter de Milán Que sería uno de los máximos logros que tendría Rigoberto Rivas como futbolista Así que el equipo amigos según informes podría llegar a la fila de Especia Equipo que mantiene un alto interés a su talento Y es muy probable que se quede con su incorporación Lo más antes posible para la siguiente temporada Así que tengan los ojos bastante abiertos Porque pronto se va a dar oficial Este estrapazo que va a ser de préstamo desde el Inter de Milán Hacia el equipo de Especia de la Serie A de Italia Ahora amigos voy a hablar de un tema bastante polémico Y es que en el clásico de ayer en el partido de la final de ida Pedro Trollio fue uno de los que más cuestionado fue actualmente Porque recuerden que obviamente no quiero hablar acerca del arbitraje Porque en unos momentos sí acertó Pero en otros la verdad fue bastante fatal Así que no puedo garantizar de si fue malo o bueno Porque la verdad se equivocó en unas cosas pero en otras sí acertó Lo que sí quiero hablar es acerca del comportamiento de Pedro Trollio Ya que explotó bastante Luego de que se expulsara al tercer futbolista para el equipo merengue Que era David Flores Que uno de los futbolistas más importantes de la Olimpia haya sido expulsado Para Pedro Trollio fue bastante inquieto Donde llegó a reclamar con todas sus fuerzas al árbitro Y estuvo a punto de darle muchísimos golpes al árbitro Si no fuera por sus compañeros de trabajo que lo tuvieron deteniendo Y de sus jugadores Y claro que sí amigos Para las personas que se perdieron el clásico de ayer El Olimpia estuvo tres expulsados Y un penal que no fue pintado La razón máxima por la que Pedro Trollio se enojó Sé que amigos que dos expulsados la verdad estuvieron bastante bien Pero la expulsión de Edio Rodríguez creo que fue bastante repentina Y fue un grave error del árbitro Y no quiero cuestionar para nada el trabajo que hizo Pero sí se equivocó en la de Edio Rodríguez En la de David Flores acertó Pero antes de eso Habían tenido una jugada donde le meten la misma cachetada a Mayron Flores Y no fue pitada Fue totalmente ignorada Y la de David Flores sí la pita Y con otra maría para que significara la expulsión de David Flores Esto ocasionó una explosión para el entrenador argentino de Pedro Trollio Yéndose encima al árbitro por haber pitado La misma jugada y no pitarla a favor cuando esa fue antes de la de David Flores Así que amigos muy raramente podemos ver a Pedro Trollio perder la razón Y ir de un solo a reclamarle con todo a uno de los árbitros Sé que Pedro Trollio ha tenido bastante la compostura Ha sido un entrenador bastante reservado Lastimosamente en esta ocasión perdió la razón Pero creo que fue justamente porque el árbitro se le estaba yendo el juego de las manos Y no quiero cuestionar la victoria del Motagua Porque el Motagua hizo su trabajo Buscó los goles Metió los dos penales que se le pitaron Y el Olimpia tuvo un penal que Jerry Benzo se falló Y eso significó la desventaja El Motagua fue más contundente que el Olimpia en esta ocasión Así que la mala noticia para el equipo merengue Es que no contarán con David Flores No contarán con Eddie Rodríguez Y tampoco contarán con Elby Cancildo En el partido de vuelta donde se jugará la final Donde el Olimpia podría haber quedado campeonísimo Y aún así van con una desventaja de 2x1 en este partido de ida Así que amigos, no sé lo que opinan ustedes sobre esta situación Déjamelo en la caja de comentarios que estaré leyendo cada uno de sus comentarios Y recuerda que estoy sacando contenido todos los días a las 5pm Así que amigos, yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos mañana con un video nuevo Chau!